Y con el arco levantamos Yo sentí que tu amor me sabía eternidad Que mis cantos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo enlazaron en otro lugar De repente mil fotos yo vi Celebrando tu luda de miel Hasta me estremecí del dolor De mirarte sonriente y feliz Yo no haya más que hacer si alejarme por ti O morirme de celos Mujer Estos versos cargados de adiós Y ahora solo por la que se fue No te culpo si el canta victoria Borrará lo que hubo entre los dos Un secreto por el que llegó ayer Y te puso un anillo de bodas Pero yo me alejo Y vivirá Y tú nunca olvidarás Y vivirás Y tú nunca olvidarás Yo nunca olvidarás Y tú nunca olvidarás Y tú nunca olvidarás Y tú nunca olvidarás Y tú nunca olvidarás Gracias Dios mío Y tú nunca olvidarás Y tú nunca olvidarás Y tú nunca olvidarás Oye Francisco Villadiego Francisco Villadiego Francisco Villadiego ¡Rogárame una bulla rana! Francisco Villadiego Y Jessica de Cobán ¡Rogárame una bulla rana! ¡Se mete Luchita! ¡Campo! ¡Ahora sí! ¡Ya se fue Chile! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sorbride Ricky Álvarez! ¡El papá de los solitos! Música Arjona en el sintetizador, Elber Music, el bajo de Nemesio Gómez, la guitarra de Ariel Bautista, primera voz, Leo Infante, segunda voz, Hermes Mercado, las tumbadoras de Poder Barreto y Chacalón, mi querido José Lester en la caja y Kevin Ponzón, la guacharaca de Andro Noel, el cimbal del marido de miles, Luchito, Música Y aquí adelante, Lucas Dacón y Elber Dayan Arjona, aquí está la máquina Música 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 Yo sentí que tu amor me sabía atardecer, los que juntos miramos pasar, frente un cielo de un trigo color, Par de locos sin hoy y sin después, me gustaba escucharte cantar, disfrutar de la lluvia y el sol, y en un mundo sin nombre, sin ley, donde solo se valía soñar, pero más no te podía ofrecer, yo sin tiempo y un trero tan cruel, y el pretendiente fiel que andaba por ahí, primero se ganó a tu papá. Te comprendo, tuve que perder Voy a buscar lo mejor para ti No es igual una nube que el suelo Te agradezco que te pude ver Mil momentos contigo viví Flor de mi alma y de mi desconsuelo Yo quisiera El sagrado, una mujer agrada Y vivirá Espérate ahí, espérate ahí Arjona, espérate ahí Y vivirá Espérate que esto está muy bonito para dejarlo perder Esto está muy lindo para dejarlo perder Así que me voy directamente para mi Instagram Para que todo el mundo vea Como en Arjona quieren a Alder, Dayan, a Lucas, Dagoya y a la máquina Vamos a cantar pero duro ¿Cómo dice? Y vivirá Y vivirá Y vivirá Y tu nunca Suelo más duro, a ver Yo quisiera Yo quisiera Volver a sentir Y el sagrado, una mujer agrada Ya ves que me duele Todo, 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 todo Y vivirá Y vivirá Y vivirá Y vivirá Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor El pueblo Como te quiero Como te quiero Hermana Enrique Ángeles Soy, 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 soy Mi amor Ay, hombre ¿Cómo te sientes, gargona? ¡Uh! Quiero 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 Quiero